A mi pueblo de Andavís A mis queridos amigos Que tomando vino sabíamos cantar A mis queridos amigos Que tomando vino sabíamos cantar Y aunque no descubieras de tu represa Yo me coñé Cómo olvidarte a Tamisqui Cómo olvidarte linda mujer Cómo olvidarte a Tamisqui Cómo olvidarte linda mujer A Tamisqui mi pueblito lindo Tú me has transmitido todo este querer A mis queridos amigos Con mucho vino más cantaré A mis queridos amigos Con mucho vino más cantaré Pensar que lejos me encuentro No sé qué me ataca Para irte a ver Te juro cuando te nombro Se me agranda el pecho Y me tiembla la piel Te juro cuando te nombro Se me agranda el pecho Y me tiembla la piel Como me envidia en el pecho A tus pies rendidos Me verás morir Aunque sea largo el camino Saldré bien a tiempo Y me quedaré allí Aunque sea largo el camino Saldré bien a tiempo Y me quedaré allí A Tamisqui mi pueblito lindo Tú me has transmitido Todo este querer A mis queridos amigos Con mucho vino más cantaré A mis queridos amigos Con mucho vino más cantaré Con mucho vino más cantaré Con mucho vino más cantaré Con mucho vino más cantaré